Un detallito importante en el que hemos cambiado respecto a la semana pasada y que creo que os interesa, ¿vale? Es que ahora ya tenemos control por teclado, ¿vale? Esto es mi control por teclado, todavía no lo voy a explicar, ¿vale? Simplemente le he añadido esto a las físicas y ahora mis físicas, al principio, cuando se llama las entidades que tienen física, alguna de ellas puede que tenga input y entonces yo lo que hago es miro el tipo de la entidad, miro haciéndole un AND con la máscara, es decir, con el bit que yo utilizo para decir si tiene input o no y si no es cero es que tiene input y por tanto llamo a actualizar controlado por keyword, ¿vale? Eso, ahora lo voy a compilar, ensamblar, como decir, todo lo que es make lo termino llamando compilar, me falta crear la carpeta, que ahora tengo los sprites también se generan ahora, ¿vale? No como tenía antes que los tenía metidos en el código a mano. Voy a asegurarme de que va bien. Sí, parece que sí, vamos a ver si ahora no hemos metido la pata en más cosas porque mientras solo sea eso no pasa nada. Así hemos metido la pata en más cosas puede ser peor. ¿Vale? Tenemos nuestra pantallita, ¿vale? Chiquitita, 32x16, como ya sabemos, pulsamos espacio, ya tengo mi personajillo que ahora lo puedo controlar con la O y la P y hace un movimiento así de arco como muy fluidito, da una sensación molona el movimiento, ¿vale? Además también puedo saltar, lo que no tiene mucho sentido aquí porque ya está como botando, pero puedo saltar y lo tengo hecho para que siempre que mi velocidad sea cero me deje saltar y entonces si le doy a la Q cuando hay velocidad cero salta, ¿vale? Entonces cuando llega arriba vuelve abajo porque como él comprueba que cualquier cosa mayor que 128 es que ha tocado suelo, aquí cuando pasa de aquí del cero se va a 255 que es mayor que 128, ¿vale? Así queda molón, ¿vale? Ya veis. Ahora le puedo dar al escape, me vuelvo al menú, le puedo dar al espacio, me vuelvo a ejecutar, ¿vale? Como veis tengo el ciclo completo. Sencillo, muy básico, eso sí. Y ahora que tengo esto, vamos, tu business. Física. Una cosa que os interesa respecto a el teclado. Ahora, todos estáis haciendo con el teclado y he recibido un montón de dudas de, oye, es que, ¿qué pasa si pulso dos teclas a la vez? ¿Cómo puedo hacer que dos teclas a la vez? ¿Y si...? Incluso alguno me ha preguntado, oye, ¿y si quiero que las teclas se las pueda cambiar el usuario? Bueno, pues, lo que uno debería de hacer es, primero, conceptualmente, tener una idea básica, que es lo lógico. La idea es tecla-acción. Esto es muy sencillo, muy básico, muy claro, pero tecla y acción son dos cosas que yo puedo tener como datos, que lo estáis viendo ahí. Es, yo, una tecla es un código de 16 bits, un número que identifica la tecla. Y una acción es fácil, un puntero a una función, una dirección de memoria, 16 bits también. Con eso, tengo el, si se pulsa esta tecla, hay que saltar aquí. Ya está. Conceptualmente, eso es básico. Y luego solo hay que implementarlo. Como veis aquí, tengo tecla O, acción izquierda. Tecla P, acción derecha. Tecla Q, acción arriba. Y al final un null para indicar que esto ha terminado, que ya no hay más teclas. ¿Vale? Eso, conceptualmente, ya está claro. Ya a partir de ahí podríais implementarlo vosotros. Ahora me dan las acciones. Las acciones son simplemente funciones muy básicas, donde, si pulso izquierda, meto en la velocidad X un menos uno. Pulso en derecha, pongo un uno. Pulso la de salto, miro a ver si puedo saltar y si puedo salto. ¿Vale? Esto es así de sencillas. Las acciones. Y están separadas. Y ahora lo que hago es un bucle en el que simplemente este bucle lo que hace es ir recorriendo ese array que me he hecho arriba de tecla acción, tecla acción. Y entonces lo que hago es que primero cojo en HL el código de tecla. ¿Vale? El código de tecla miro aquí abajo a ver si es null. ¿Cómo miro a ver si es null? Pues fácil. Para que sea null tiene que ser cero H y cero L. Meto L en A, hago un OR con H y OR lo que hace es que todos los bits que estén a uno, tanto en un sitio como en otro, se quedan a uno. Bueno, la única forma de que eso dé cero como resultado es que tanto L como H, los dos sean cero, que sería el null. Entonces si eso da cero, red, he terminado. Ya está. O sea, con eso he comprado el null. Si no es null, ¿qué hago? Llamo a esa tecla a ver si está pulsada. Si no está pulsada, a comprobar siguiente tecla. Y si está pulsada, aquí hago la acción correspondiente a pulsar la tecla. La acción es los siguientes dos bytes, es una dirección de memoria, es un puntero a una función. ¿Qué hago con eso? Fijaos, esto es, vosotros me habéis visto hacerlo, el coger un puntero a una función y hacer código automodificable con call para hacer call y meterle los dos bytes. Bueno, pues ahora voy a utilizar la otra estrategia que es la de JPHL. JPHL me permite saltar a una dirección que está en el registro HL. Entonces, ¿qué hago? Aquí, como veis, meto los dos siguientes bytes, que son la dirección de memoria en H y en L, para saltar. Pero claro, yo no quiero saltar. Yo quiero hacer call, que significa que quiero saltar a esa dirección y cuando en esa dirección, que es una función, haya un red, vuelva y continúe. Pero claro, el que continúe es una cosa manejable. Me explico. Porque que continúe podría ser que yo pusiera aquí abajo una etiqueta. ¿Vale? Y entonces yo lo que tendría que hacer es aprovecho esta etiqueta, que es la dirección de memoria de esta posición, y lo que hago es meterla en la pila, haciendo un push, para que cuando la función a la que yo he llamado con esto haga red, lo que lea es eso que yo he hecho push, porque al final call no es más que eso. Call lo que hace es hacer push de la dirección siguiente en la pila y a continuación hacer JP. Eso es call. Pues esto es lo mismo. Yo hago el push y hago JP. ¿Vale? Entonces, puedo hacer esto y yo lo haría con esto. Comento esto de aquí y entonces hago LDHL, continúe. ¿Vale? Entonces lo que hago es meto en HL esta dirección de memoria. Y hago push. Y así está al principio de la pila. ¿Para qué? Para que cuando alguien haga red, coja esa dirección del principio de la pila y venga a parar aquí. Y entonces a continuación cojo la dirección de la función a la que quiero llamar y hago JPHL. Y cuando alguien haga red, continuaré por aquí. Pero yo puedo manejar ese red. Porque ¿para qué quiero continuar por aquí si lo siguiente que yo haría aquí sería esto? Porque yo querría saltar aquí, pero para que esto saltase arriba. Es tontería hacer dos saltos. ¿Para qué voy a saltar aquí para luego saltar arriba? Para eso hago que el red vaya directamente arriba. Y eso es lo que tengo aquí. Que yo he cogido la dirección de memoria de ir arriba para no tener que venirme aquí que haga un salto arriba. Voy directamente arriba cuando alguien haga red. Directamente. ¿Vale? Entonces esto lo quito, esto lo quito y entonces por eso hago esto. Meto en la pila la dirección de donde empieza el bucle. Aquí, el next key. Y entonces cuando alguien hace red después de hacer la acción asociada a una pulsación de tecla, vuelve al next key. Para comparar la siguiente tecla. ¿Vale? ¿Se entiende? Única cuestión que hay que tener en este bucle. Cuidado, y esto ya sé que os ha pasado a muchos, cuidado de que todo lo que yo llame aquí no modifique el único registro en el que yo confío todo el rato aquí, que es ii. Que es el que estoy usando como puntero para ir recorriendo el array de teclas y acciones, que es este de aquí. ¿Vale? He utilizado ii para recorrer eso. Nadie lo puede tocar mientras yo lo hago. Y si alguien lo tocase tendría que estar salvándolo y restaurándolo. ¿Se ha entendido todo esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión respecto a cómo funciona esto? Esto ya veis que es totalmente flexible. Una vez implementas esto, puedes poner tantas teclas como quieras, tantas acciones como quieras. Y a partir de aquí, además, puedes incluso redefinir las teclas por el jugador. Es decir, el jugador puede tener una opción en el menú para decir, redefine tu teclado. Y entonces que el usuario pulse unas cuantas teclas, las guardamos aquí, y son las que él haya elegido para poder jugar, las que él quiera. ¿Vale? Porque ya sabéis que aquí, en Amstrad, se usan las teclas OPQA, ¿vale? De normal. Vosotros os gustan más las WASD, pero las clásicas son OPQA, las que el jurado usa son OPQA. No quiero decir nada con eso, ¿vale? Pero que si le dais al usuario la oportunidad de redefinir, pues ya es OPQA o pon lo que tú quieras QA, básicamente. ¿Vale? Bien. Ya habéis visto cómo funciona esto, sencillito. Ahora ya tengo suma de velocidades en X y en Y, como veis aquí. Mantengo todavía la aceleración de la gravedad, que está aquí. Y lo que sí que tengo también es que ahora mis sistemas de física llaman al forall matching. Y como veis, cuando llamo al forall matching, estoy utilizando una técnica que ya os había comentado antes, que es esta de aquí. Yo utilizo varios bits como patrón. Y digo, me llamas a actualizar una entidad física a todas aquellas que cumplan. Que tengan activado el bit de tipo física, ¿vale? Y que tengan activado el bit de tipo estar viva, ¿vale? Porque yo ahora, en mis entidades, en vez de tener un bit que señala si están muertas o no, tengo un bit que señala justo lo contrario, si están vivas o no. Y la ventaja que tiene eso es que puedo testear ese bit, porque yo puedo ver si ese bit está encendido y entonces así solamente me va a llamar a las que son entidades que tienen componente de física y están vivas. Las que no están vivas porque se han muerto no las llama aunque tengan componente de física, ¿vale? ¿Se entiende? Perfecto, pues. Bien, todo se ha dicho que no sé por qué esto funciona, porque está mal. Fijaos, estos son de estas cosas que uno no sabe qué está pasando, pero funciona de pura chiripa y es porque ahora mismo todas las entidades tienen todos los bits a uno. Porque este bit no es un bit y lo vais a ver en cuanto abra el entities, el h.s que está aquí. Bueno, diría bit, no sé qué, si esta está bien, fijaos. Mirad lo que vale el alive bit y lo que vale el physics bit. Vale siete y vale seis, porque son el bit número siete y el bit número seis, pero lo que yo estaba queriendo decir en esa función era la máscara de ese bit. El 1 0 0 0 0 0 0 0 y el 0 1 0 0 0 0 0 0, que es esto de aquí, lo que se elabora con la máscara a partir del bit, ¿vale? Así que funciona de pura chiripa, como pasan las cosas a veces, porque lo correcto es esto, ¿vale? La máscara de física y la máscara del bit vivo. Y creo que eso mismo pasa en otros sistemas. Pero bueno, como solo tengo una entidad, no pasa nada. Nadie se iba a dar cuenta si no lo digo. Como decía antes, en esta está bien. Magia. Qué cosas. Bueno, ya veis que utilizo este sistema y tenemos nuestro sistema que pinta con doble buffer, como ya sabéis. Y ahora que ya lo tenemos todo listo, nos toca pintar un time map. Gracias. 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 Gracias.